Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Buscando el cielo con el mar Y sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándote Repuntos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Soy enloqueciéndome Cambiándome el tiempo La cara mía esta noche por el viaje Nada la puedo hacer Las cartas que escribí, nunca las entiendes No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándote Estoy enloqueciéndome Estoy aquí, queriéndote, ahogándote Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Por la cara mía esta noche por el viaje Si aún piensas algo en ti Sabes que sigo esperándote Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote, ahogándote Repuntos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome el tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándote Repuntos y cuadernos entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome el tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote Estoy enloqueciéndome Estoy aquí, queriéndote, ahogándote Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Yo, quiero. Estoy enloqueciéndome Gracias por ver el video.